Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos y amigos? Bienvenidos a su programa Emprende con Esperanza. Y esta noche es un gusto y de verdad un lujo de programa porque hoy vamos a hablar con Felicia de Marín y vamos a ver por qué es tejiendo historias que nos unen. Es un gusto enorme para mí recibir esta noche a Felicia de Marín desde Miami. Felicia, bienvenida. Buenas noches. ¡Guau! ¡Qué emoción! ¡Qué placer compartir contigo, Esperanza! Gracias. Gracias por abrirme esta ventanita nuevamente para llegar hasta tu gente. Me encanta. Pues yo encantada y de verdad como siempre lo he comentado, como digo yo, fuerte y bajo, hablar contigo es de verdad un placer. Y hoy, amigas y amigos, vamos a compartir con Felicia de Marín acerca de esa faceta de escritora que de verdad es tan lindo lo que hace. Pero antes, déjenme compartir con ustedes quién es Felicia de Marín. Por favor, Felicia, permíteme presentarte. Con gusto. Pues bueno, Felicia de Marín es una mujer que nos dice que es mujer de ser primero y luego de la ser. Se define como un bambú fluyente ante la vida. Es Life Coach en Bienestar Integral, Neuro Energy Coach, Neuro Coach certificada por la International Coaching and Mentoring Federation y por la International Association of Coaching. Es Practitioner en PNL, Mentor en Autoestima, Imagen Personal y Marca Personal. Miembro de la Organización Global Confederation of Coaching. Miembro de la Directiva del Centro Internacional de Liderazgo. Miembro del Salón de Escritoras Latinoamericana. Colaboradora en revistas diversas. Es empresaria, autora de seis libros, coautora en otros tres. Es conferencista, host de radio y notario público. Así es que, bienvenida a este espacio. Eso me da pena, yo voy a tener que acortar eso. Me encanta. Gracias, Esperanza. Gracias. Muy bien, mi querida Felicia. Bueno, ¿qué te parece si hablando con la escritora nos puedes compartir cómo fue esa entrada tuya al mundo de las letras? ¿Cómo fue que decides escribir tu primer libro o tus primeros acercamientos a las letras? Con mucho gusto, Esperanza. Yo creo que desde muy pequeñita, desde tengo como noción desde los nueve años, que me atrapaba el mundo de los libros. Y sé, por supuesto, que tiene que ver mucho con mi papá, porque la imagen que yo tengo de mi papá es con un libro en sus manos, desde que yo tengo uso de razón. Y siempre buscaba leer, por algunas circunstancias me atraía todo lo que tuviera que ver con la reflexión. Y yo soy de las que creé que detrás de un buen lector está un escritor, porque nos vamos nutriendo el alma, vamos aprendiendo un léxico que se necesita para poder redactar, vamos abriendo los horizontes de la mente, imaginándonos también escribiendo un libro, pero la vida pasa y nos llenamos de obligaciones. Yo me casé muy jovencita, fui mamá muy joven también. Entonces cambian un poco los, no las perspectivas, sino las prioridades. Entonces es así como que se queda durmiendo un sueño por allí hasta que uno lo puede sacar de la gaveta, ¿no? Y siempre hay un detonante, que por allí es que viene tu pregunta. ¿Qué disparó que yo me decidiera? Porque en realidad es una decisión que uno toma un buen día y dice yo voy a escribir. Pensaba en el momento de escribir, no sé por qué lo estoy haciendo, porque ¿quién va a leer a esta ilustre desconocida? Porque uno pasa por esa sensación de ¿quién me va a leer a mí si nadie me conoce? Y esa es una barrera que yo invito siempre a romper, porque en primera instancia cuando escribimos nos estamos sanando. No importa que nadie nos lea. Ya el hecho de escribir nos está llevando a un terreno de sanación y nos está llevando también a desarrollar esa musa que todos tenemos y que a veces no sabemos. Pero el disparador real fue, en el año 2006 yo me enfermé seriamente con un linfoma no-hoc, en los ganglios y eso es cáncer en los ganglios. En todo ese proceso emocional tan duro que le toca a uno vivir, que es como una montaña rusa de emociones, subía y bajaba, un día me sentía, un día no, por ratos, que sí iba a poder. Y en otro momento la mente me llevaba al terreno de la incertidumbre, del miedo, de la desesperación. Y cuando yo iba a hacerme los tratamientos, yo soy muy observadora. Y esos tratamientos, por lo menos en Caracas, Venezuela, donde yo me hice ese, no estaba yo sola. Había mucha gente alrededor de mí haciendo los mismos tratamientos que yo. Y yo veía que esas personas no levantaban la mirada del piso. Yo buscaba comunicarme porque me encanta interactuar con la gente, eso forma parte de mí. Y la gente me respondía, sí, no. Y yo decía, Dios mío, yo siento que esta gente no va a poder salir de esto, porque se necesita una fortaleza superior a lo promedio. Realmente es así. Y yo también estaba indagando en mi proceso, ¿qué puedo hacer yo para calmar mi mente y calmar mi alma? ¿De dónde me agarro? Ya tenía fe, tenía la ciencia, tenía el amor de mi familia, pero aquí adentro yo sentía que ese miedo no me lo iba a calmar nadie, sino yo misma. Y empecé una investigación, digamos, empírica, porque yo no era coach y nada que se le pareciera. Mi intuición me llevó a investigar y yo probaba, por ejemplo, yoga. Me iba a clases de yoga. Yo dije, esto me funciona, me calma la mente, me calma el alma. Y yo lo anotaba. Yoga funciona, ahora investigar qué es yoga, de dónde salió, cuáles son los beneficios que tiene. Y así pasé por diferentes actividades. Luego que yo tengo todo eso, yo digo, ahora yo lo quiero compartir. Y es cuando yo decido empezar a escribir, que es este primer libro. Se llama Una frazada para la tormenta, porque yo estaba viviendo una tormenta. Esperanza, cuando me quieras interrumpir, por favor, sin ninguna pena, porque si no, yo sigo. Te sigues, tú te sigues. Pero me parece muy interesante. Y bueno, hasta ahora, de verdad que es una historia muy inspiradora, pero también nos estás dejando un aprendizaje muy importante. Y es justo el escribir para sanar, el volcar todo lo que hay dentro de nosotros, y nosotras en particular como mujeres, volcarlo en la escritura. A veces puede ser, como lo hiciste en tu caso, un libro, puede ser una carta, puede ser las ideas que tenemos ahí. El caso es sacar, sacar eso, volcarlo, hacerlo tangible, y a partir de ahí, resignificar. Entonces, eso es sumamente valioso. Y el título del libro no podía ser mejor. Una frazada te arropa, ¿no? Sí. Cuéntanos, por favor. Te da calor. Por ejemplo, las sesiones de quimioterapia, uno siente muchísimo frío. Es un frío interno bastante desagradable e intenso. Y siempre nos arropaban con una manta caliente. Uno en la silla y ellos saben lo que produce ese proceso. Entonces, te dan la silla calientita e igual la manta. Y cuando yo le estaba buscando títulos, realmente el título salió de mi hija después de una, de mi hija mayor, después de una conversación de lo que yo le decía, del frío tan terrible que sentía. Y ella me dice, mami, ¿qué te parece este nombre? Y yo dije, bueno, mejor imposible. Y ella es periodista, entonces también tiene habilidad para escribir. Y ella fue la primera que revisó lo que yo había escrito. Ese libro se demoró mucho, Esperanza. Mucho porque tú dijiste algo muy importante. No importa que no es un libro necesariamente lo que tengamos que hacer, sino el desahogarnos. Exacto. Pero cuando yo empezaba a redactar, a escribir, todas esas emociones me ponían en un estado bastante, mucho llanto. Me producía muchos deseos de llorar porque volvía el miedo a apoderarse de mí. Y siento que el día que yo lo terminé y que yo lo pude leer para ver qué fue lo que yo escribí, porque uno va escribiendo, se lo va pasando a un editor, pero cuando ya tú tienes el libro ya formal en tus manos para revisión, antes de que se haga público, cuando yo lo leí sin llorar, yo dije, estoy sanada. Y esa conexión que hay en esas dos cosas que estoy mencionando es poderosísima, porque eso lo logré a través de expresar, de sacar de aquí adentro mis miedos, mis alegrías también, porque este libro no es de llanto. Yo aquí no narro lo mal que yo me sentía. Este es un libro que tiene este formato, todo este es el original. Tiene este formato como libro de cuentos infantil, porque yo lo que buscaba aquí era que la gente sintiera, y él tiene color también adentro. No lo quería totalmente en blanco y negro, porque quería que la persona que lo tuviese en sus manos, que está escrito para personas que están recibiendo quimioterapia, para que lo leyera en ese momento, sintieran que todo pasa. Lo bueno y lo malo pasa. Que sintieran que aquí hay herramientas que ellos podían utilizar, las que a mí me funcionaron y las que no, igual las puse. Por ejemplo, aquí abrí al azar, y entonces tengo el tema de psicología. Yo tuve asistencia psicológica para poder manejar todo lo que tenía encima de mí. Está la parte, está el coaching, y yo todavía no era coaching, no era coach, perdón. Están los libros de crecimiento personal o autoayuda, que también son muy... La gente a veces habla en forma despectiva de los libros de crecimiento personal, pero eso es lo más real que uno pueda conseguir, porque esa es la vivencia de alguien, y la vivencia de alguien le sirve a uno en momentos de crisis. Claro, claro. Es como decir, si ella lo logró, yo también, ¿por qué yo no? Hablo también, perdón, de los grupos de apoyo. Ok. Sigue, por favor, sigue. No, dime, Esperanza. Ah, ya. Te quería compartir, justamente de ahí viene este tema, que me pareció de verdad como que pegaba muy bien, y que es el tejiendo historias que nos unen, porque tu historia une esa parte de sensibilidad con el alma de otra persona, a quien va a inspirar, a quien va a conectar. Absolutamente, y es la idea, y es cuando tú te das cuenta de que si lo que tú viviste puede ayudar a alguien a llevar de mejor manera lo que está viviendo, eso es muy gratificante. De hecho, siempre tuve claro que mi propósito era servir a los demás, pero a raíz de esta experiencia, más claro imposible. Yo dije, Dios, tú me estás dejando nuevamente, me estás dando el don de la vida otra vez, yo tengo que hacer como un acto de gratitud muy profundo, y eso pienso que los libros son una oportunidad. Están allí, quien lo quiera buscar, allí está. Eso me encanta. Y bueno, vino este libro tan profundo contigo mismo, o sea, esa conexión tan grande, y luego siguieron varios más. Sí, fíjate, Esperanza, cuando yo empecé a promocionar este libro, yo me empecé a sentir mal, y eso tomó como cinco meses que se diera el diagnóstico de que nuevamente yo tenía cáncer, pero esta vez en el páncreas. Y yo me sentía tan, en una sensación tan rara, porque yo decía, ¿cómo es posible que yo esté promocionando mi libro donde estoy diciendo, yo estoy aquí, yo estoy sana, y que de repente todo aquello que ya yo tenía como muy arregladito, muy planificadito, como que papá Dios dijo, esto no es tan así como tú lo estás diciendo. Entonces, la promoción de este libro se quedó como a mitad de camino, porque yo pasé año y medio, pues, luchando por mi vida, no hay otra palabra. La palabra lucha a mí no me gusta mucho, pero hay momentos donde no cabe otra. Tuve que parar año y medio mi vida, porque mientras se diagnosticaba fueron cinco meses, y luego el tratamiento se fue casi un año. Luego que me saliera el cabello, y todo el cuento, entonces, de allí, pero yo siempre busco, por mi naturaleza, y porque sé que es el deber ser cuando nosotros estamos viviendo una tormenta. No permitir que esa tormenta nos ahogue, nos aplaste, nos acabe con nuestra vida. Hay que sacar la cabecita y respirar y ver qué es lo que yo tengo que hacer. De esa experiencia salió este libro, que es Empoderando tu autosanación. Correcto. Yo hice mucho, mucha autosanación en los dos procesos, pero más en el segundo, y en el último, porque no hay más. Diosito dijo, no hay más. Porque solos no podemos, necesitamos tener varias cosas de dónde agarrarnos. La ciencia es una, la fe es otra, el amor de la familia, que es vital, porque para mí es la mejor medicina, es otro. Y también el proceso interno que uno empieza a hacer con uno. Y cuando yo empecé a estudiar para formarme como coach, me di cuenta de que yo estaba haciendo coaching sin saberlo. Entonces es distinto cuando no solamente tienes el conocimiento porque lo leíste, porque lo aprendiste en una certificación, sino ya por vivencia propia y puedes unir esos dos caos. Totalmente. Esto está escrito. Vas conectando, ¿no? Exacto. Y ya eso es maravilloso porque ahí es justamente donde vas haciendo como ese, ese... Tejido. Este tejido. Lo que tú dijiste, como tejiendo. Voy tejiendo una historia de recuperar mi salud y esa historia yo la puedo tejer con otra persona. Y esa persona con otra persona. Es la idea que nos ayudemos entre todos. Y este libro, este libro debería ser, cuesta cinco dólares. Este debería ser un libro de cabecera. Porque está escrito por una médico y yo como paciente. Está escrito para personas que están saludables y quieran mantener su salud o para personas que necesitan recuperar su salud. Es un libro espectacular que realmente si lo leemos no nos enfermamos. Y si estamos enfermitos, nos sanamos. Me encanta. Por eso digo que debería ser de cabecera. Y ese libro no ha tenido la receptividad que debería tener. Porque lo que estamos buscando allí es como evitarle a las personas que se enfermen. ¿Por qué nos enfermamos, Esperanza? Por mal manejo de las emociones. Así es. Eso es el origen de todo lo que nos pase en nuestra vida. Un gran porcentaje porque habrán otros de otra magnitud. Pero en su mayoría, todas las enfermedades son respuestas a emociones que no manejamos bien. Y yo soy más que testimonio de eso. Claro, incluso la ciencia hoy en día lo hace. Cuando tú vas a un médico, ahora ya también los médicos te preguntan por las emociones. Antes nada más te decían dónde te duele y sobre eso receta. Hoy ya no. Hoy vas a un consultorio médico y ya te preguntan por cómo te encuentras, qué ha pasado en tu vida. Ya van más allá. Y eso es un avance creo que muy importante porque se está viendo ya a nivel científico. está dándole ya su lugar a las emociones. Claro, porque es que somos emociones que caminamos. Todo el día estamos viviendo bajo una emoción cualquiera. Pero una nos está comandando. Pero cuando nosotros nos quedamos con las que no son saludables, nos quedamos estancados allí, les sacamos la silla para que se sienten. Entonces ellas van haciendo su trabajo dentro de nuestro cuerpo. Y llega un momento es que le dicen a uno mire aquí tiene la factura, me debe tanto. Y ahí es donde no debemos llegar. Esa fue también uno de los detonantes para yo seguir escribiendo y para formarme como coach ya formalmente. Porque yo sentía que si Dios me había nuevamente por tercera vez darme la vida, o sea yo tengo que servir pero ya con conocimiento que cuando alguien me busque para que le haga coaching en un momento difícil de su vida yo sepa no solamente decirle si yo sé lo que tú sientes porque yo lo viví sino que puedes hacer tú para que eso no te afecte más allá de lo humano. Bueno y ya eso le siguió una formación muy intensa porque lo vimos en tus semblanzas has hecho un trabajo muy fuerte de formación y que compartes cosas tan valiosas con las personas a quienes apoyan y que además siempre amigas, amigos déjenme decirle hablar con Felicia es como esa ese apapacho como ese ese de comportar sí, exacto como ese sentirte así como ay qué lindo y bueno lo digo porque me encanta yo lo vivo lo he vivido con ella de hablar y sentirme así como ay qué rico que platiqué con ella entonces es igualmente igualmente esperanza es que yo creo que las energías se atraen y uno vibra en la misma frecuencia está leyendo en la misma página entonces es muy fácil sentir eso que uno quisiera que traspasara todos estos aparaticos sí sí, me encanta pero además gracias a estos aparatos pues estamos conversando yo en Miami yo en México y nuestra audiencia en toda la por el mundo así es que me encanta es un punto de unión también sí y bueno mi querida Felicia cuéntanos luego de esta parte de donde tú sigues escribiendo retomas recuperas afortunadamente tu salud sigues escribiendo y algo algo pasó por ahí y hoy estás viviendo una etapa maravillosa ¿cómo fue que llegaste de tu segundo libro a esa etapa maravillosa que estás viviendo hoy en día? yo a veces pienso ante esta pregunta tan bonita que tú me haces que todo está aquí mira este libro se llama y el alma dijo aquí estoy ok aquí es cuando ya yo salgo de todo el tema de la salud y digo no más no más ese tema solamente para mi trabajo quiero escribir en otra onda en con otro significado y qué mejor significado que el alma que yo siento que y el alma dijo aquí estoy un título que me llegó en sueños y yo siento que mi alma fue la la que hizo el trabajo por mí la que me conectó con todo lo que yo hice a través de mi intuición que para mí la intuición es el alma y me llevó a un terreno más bonito más de de conexión de ese tejido que tú hablas que me pareció hermosa esa frase porque realmente todos los seres humanos estamos tejiendo todo el tiempo solo que no nos damos cuenta nosotras dos estamos tejiendo en este momento así es y todos los que nos vean todos los que nos estén viendo están tejiendo con nosotras y siempre se ha dicho lo que hemos leído por allí en esas historias el hilo rojo que es el que nos une y esta portada no fue casualidad que esta portada esta pluma la historia está aquí adentro esta pluma tiene su historia la forma en que ella llegó a mí y yo dije esto tiene un sentido tiene un propósito esta pluma y sobre mi cama estaba un cojín rojo este es el cojín yo puse la pluma allí y le tomé la foto cuando se la di a la editora yo le dije no me digas que no tiene los píxeles porque como no era una foto profesional para ponerlo en la portada que no tiene la luz suficiente no sé así que de fea esa es la portada y felizmente ella logró que la portada que lo que yo hice diera y se dio la portada es un libro que tiene un significado muy especial para mí ahí escriben varias personas cercanas a mí yo quería saber yo empecé a escribir del alma como algo filosófico pero después dije no ya va el mundo está lleno de libros de filosofía sobre el alma lo voy a hacer como veo yo el alma y luego se me ocurrió invitar a personas que yo quiero mucho para que ellos me dieran su óptica del alma también entonces aquí hay como 10 escritores que escribieron un artículo pequeño de página y media más o menos y el prólogo está escrito por mi esposo y mis cuatro hijos que siempre es un prólogo que casi siempre la gente busca alguien que tenga prominencia y renombre y un escritor de renombre claro sí yo con eso no como mucho yo lo que quiero es que mi prólogo lo escriba alguien que me conozca a mí que sepa quién soy yo y que esté abriéndole la puertica a la gente que va a leer el libro de una manera auténtica entonces eso es el prólogo para mí yo no no lo veo de otra forma luego de eso porque yo sé que el tiempo vuela y yo hablo mucho sí eso es lo que te iba a decir sí escribí este que reflexiono luego existe ok aquí hay una recopilación este libro es hermoso es lo que llaman un coffee table book yo lo tengo todo marcado tiene mucho color unas fotos que son de concurso ok porque yo estoy recogiendo reflexiones desde muy pero muy jovencita y yo dije algún día yo voy a hacer un libro con eso cuando llegó la pandemia llegó el momento de hacer una reflexión por día se abre al azar y leemos la reflexión que haya salido una vez al día como esto es al azar voy a leer la que salió para ti por favor fórmula antiestrés primero no preocuparse por las cosas pequeñas y segundo recordar que casi todas las cosas en la vida son pequeñas wow adam jackson esto salió para ti mi querida así que por yo así de ups que hermoso muchas gracias no preocuparse por las cosas pequeñas y recordar que casi todas las cosas de la vida son pequeñas que maravilla o sea amigas amigos imagínense ir guiando su día con estas reflexiones si me encanta me encanta y nos tienes que decir dónde los vamos a encontrar porque yo creo que digo más de tres van a querer buscarlos incluyendo ay ojalá porque no por mí sino porque es para eso los escribo para que puedan leerlos y disfrutarlos me encanta y este que es el primero saqué este que es el último ok por ahora se llama igual una frazada para la tormenta pero con otra portada está actualizado en el primero no estaba mi segunda experiencia con esa visita de ese maestro está aquí aquí están mis conocimientos como coach entonces es un libro si bien es originado aquí es totalmente diferente me encanta se cierra en el otro punto me encanta además hoy estás viviendo una etapa maravillosa como escritora hoy veo que eres parte de ese salón de escritoras latinoamericanas y bueno sabemos que con el tiempo ahí vamos pero tenemos el suficiente para que nos cuentes por favor de esta etapa que estás viviendo porque yo te veo de verdad plena como escritora así es que me llena cuéntanos por favor gracias por tocar ese punto mi querida esperanza porque es lo que tú dices me siento plena porque es como tú haber nadado mucho llegar a un sitio donde eres bien recibida donde se le da valor a lo que tú haces y estoy en este mundo de los foros literarios de la señora Fefitol desde el año 2016 eso ha ido creciendo creciendo ya va por el salón de escritoras latinoamericanas el domingo celebramos el primer aniversario y eso fue a nivel de vibración de la gente de las escritoras y sus familiares que fueron eso fue una experiencia tan hermosa y la señora Fefitol es una mujer de medios ella sabe hacer eventos y este evento se diferencia todo lo que ella hace a nivel literario se diferencia de los demás en una cosa aquí lo que importa son los libros no las escritoras el protagonismo es de los libros no de las escritoras no se venden libros en ninguno de sus eventos la idea no es vender los libros allí sino que se conozca a la escritora y a su libro desde ese ángulo de resonar aquí con la escritora y lo que haya escrito y ella como esa es una institución digamos simbólica tiene un alma mater y por esas cosas de la divinidad yo fui seleccionada ella dice yo no te escogí te escogí a la divinidad para que represente el alma mater de este salón imagínate el compromiso de hacer algo intangible hacerlo tangible de alguna forma pero es tanto el amor que yo siento por eso que lo disfruto al máximo y doy lo mejor de mí para lograr y ojalá calce los puntos que se requieren para esto me encanta me encanta porque así se te ve se te ve plena disfrutando cada cosa que haces y por eso hoy ha sido como tan importante compartir contigo todo esto lo cual de verdad lo disfruto mucho yo quisiera que el tiempo se hiciera así larguísimo pero siempre nos corretea siempre nos trae aquí corriendo y yo quisiera por favor pedirte si eres tan gentil que nos pudieras compartir un mensaje para nuestras amigas amigos que nos ven y tus redes sociales por favor donde te podemos seguir y donde mis redes sociales son arroba en modo alma por facebook soy Felicia de Marín y en LinkedIn Felicia de Marín también la página web www.feliciademarín perfecto el mensaje que yo voy a dejar también es de este libro al azar si hay un libro que quiere leer pero no ha sido escrito todavía entonces debe escribirlo wow si hay un libro que quiere leer pero no ha sido escrito todavía entonces debe escribirlo Tony Morrison somos un libro todos somos un libro sin escribir muchas veces vamos a darnos el permiso de agarrar esas 365 países en blanco que nos dan todos los años para empezar a escribir nuestro libro y el tuyo te está esperando esperanza y con esto amigas y amigos los vamos a dejar el día de hoy con el mensaje de Felicia que tal amigas y amigos que les pareció esta conversación con Felicia de Marín verdad que es un algo así maravilloso es ese apapacho para el alma y bueno rápidamente Susana Medina puede repetir el libro el libro Susana se llama una frazada para el alma y de verdad que es una maravilla Rodrigo Juárez que interesante podría repetir dónde los podemos conseguir en Amazon están en Amazon Rodrigo Maribel Robledo noto que tiene un acento de dónde es se puede conseguir online ella es venezolana Felicia es venezolana pero vive en Miami y los libros los puedes conseguir en Amazon que más Patricia Armendariz wow 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 felicitaciones qué interesante trabajo les saludo desde Argentina wow Patricia podrían dar sus redes la invitada es colombiana no es de Venezuela Patricia pero vive en Miami y te cuento que Felicia dio sus redes sociales la encuentras como Felicia de Marín en redes sociales y en en Instagram búsquenla también como En Modo Alma ella tiene varios programas y de verdad que se las súper recomiendo Felicia es una mujer espectacular así es que pues le agradezco muchísimo el espacio que nos dio y bueno como notaron la entrevista fue grabada porque ella lleva dos horas adelante que nosotros así es que para ella son las 11.50 y por eso el día de ayer hicimos la entrevista grabada pero ya estamos aquí totalmente en vivo y bueno ahora sí vamos con el siguiente punto que tenemos en nuestra agenda del día de hoy y que se trata justamente de hablar de un evento que hubo el día de ayer y que fue ni más ni menos que la presentación del proyecto de Defy Hotels and Residents un proyecto que presentó Vicente Madrigal que es vicepresidente de ventas de la organización Defy Hotels and Residents y nos presentó el día de ayer las novedades de su colección de hoteles donde están llevando la hospitalidad a un nuevo nivel bajo el concepto All Sensors Inclusive ¿esto qué es? esto es un concepto que se sustenta como aquí lo estamos viendo en pantalla en cuatro pilares que tienen ellos y que tienen que ver con primero que nada la hospitalidad basada en todos los sentidos es decir una experiencia sensorial también con lo que son sus suites estilo residencia lo que le llaman five ambassadors y las experiencias culinarias de diversión y bienestar con lo cual pues integran una experiencia única para cada huésped además entre las nuevas incorporaciones que es la primera imagen que tienes aquí incorporan lo que le llaman la Epic Collection donde ofrecen suites detalladamente cuidadas para elevar lo que es el confort y el nivel de la experiencia y además pues bueno la cadena introduce una innovadora hospitalidad sensorial brindando esas experiencias únicas para los huéspedes que pues desean de verdad vivir una experiencia donde se dejen sorprender y deleitar a través de los cinco sentidos así mismo pues se cuenta con ACET se llama así ACET A-S-E-T que es un programa de lealtad para agencias de turismo el cual bueno pues ha sido creado para respaldar e incentivar a los agentes de viaje de todo México que realicen reservas a través de la plataforma de The Five Hotels and Residents Vicente Madrigal vicepresidente de ventas que es la persona que tenemos aquí en pantalla enfatizo mucho y cito textual en The Five Hotels and Residents creemos en la magia de crear recuerdos duraderos y en ofrecer a nuestros huéspedes más que un lugar donde descansar un portal a un mundo donde el confort es una forma de vida además presentó también lo que es el concepto Mar Holiday Travel Network que es una plataforma dirigida a los agentes de viaje que desean acceder con un solo clic a las mejores tarifas de hotel no solo en alojamiento sino también en experiencias y excursiones y traslados así es que si eres emprendedor emprendedora o empresario empresaria en el sector turismo tienes que conocer esta oportunidad que de verdad es buenísimo y por supuesto si te gusta viajar y quieres conocer en la Riviera Maya un concepto totalmente innovador pues tienes que descubrir todo lo que The Five Hotels tiene para ti y bueno aquí tenemos también ellos son especialistas en organizar eventos bodas etcétera esos eventos de destino que le llaman son especialistas en eso ok bueno pues ahora si quieres conocer más pues tienes toda la información disponible en la página del grupo The Five Hotels punto com diagonal es ahí tienes toda la información disponible y te invito para que la conozcas y bueno pues después de compartirte este de verdad gran 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 espacio que se tiene pues ahora sí vamos con la sección más esperada del día de la noche que es la presentación del periodista Ricardo Burgos Orozco con su historia en el metro bienvenido Ricardo buenas noches hola hola ¿cómo estás? se me estaba olvidando prender mi cámara perdón perdón buenas noches ¿cómo están todos ustedes? todas ustedes ¿cómo les va? perdón perdón bueno un poquito tarde ¿verdad? esperanza algunos algunas cuestiones técnicas pero bueno nuestro super equipo técnico les voy a platicar el viernes pasado salí de la estación el viernes pasado salí de la estación Parque de los Venados de la línea 12 del metro iba a ser un trámite en uno de los edificios de la alcaldía Benito Juárez en la explanada que está frente a la salida de la de la que está frente a la salida de la instalación del metro estaba estaba fíjense muy llamativa en colores amarillos como si fuera un castillo medieval estaba la instalación del circo Atay de Hermanos que iba a empezar a presentarse precisamente a partir del día 19 de abril hace muchos años no voy a un circo desde que se presentaba todavía con animales leones jirafas caballos elefantes perros amestrados y muchos animales más pero desde hace años una ley prohibió el uso de esos animales en los espectáculos circenses recuerdo que llevé a mis hijos todavía estaban chicos cuando anunciaban con bombo y platillo tres pistas y no sabíamos qué ver primero a la hora que pasé acababa de empezar la función una señora muy amable de la entrada me invitó a pasar pero le dije que iba a hacer un trámite y le prometí regresar el sábado o el domingo para disfrutar del espectáculo bueno pues confieso que me gustaba mucho cuando tenían animales pero es cierto que era demasiado el maltrato para ellos por eso me pareció una buena medida prohibir el espectáculo con esos animales a la misma persona amable que invitó le pregunté que cómo le han hecho para trabajar ahora sin animales me contestó que se las han ingeniado y la gente no deja de asistir a las funciones por eso se mantienen durante tantos años el circo Ataide Hermanos nació fíjense nada más en 1988 hace 136 años en San Luis Potosí aunque unos dicen que fue en Hermosillo Sonora fue fundado por Aurelio Ataide quien ya tenía experiencia circense porque trabajó en el famoso Ringling Brothers and Barroom y Bailey el más grande del mundo en aquel entonces dicen que hay unos 20 circos que se dicen circo Ataide Hermanos y no es porque estén peleadas las familias sino se debe a que como es el más famoso y antiguo de México muchos empresarios vivales se aprovechan del nombre para atraer público con su espectáculo aunque que no tiene nada que ver con el Circo Hermanos o Circo Ataide Hermanos el original no sé cuál es el convenio que firmó el Circo Ataide Hermanos con la Alcaldía Benito Juárez para presentarse en la Esplanada pero van a permanecer en ese lugar hasta el próximo 19 de mayo aprovechen y vayan con su familia la encargada de la puerta me dijo perdón me dijo que la diversión es segura para niñas y niños de todas edades las funciones aquí en el Circo Ataide Hermanos van a ser de lunes a viernes a las 8 de la noche sábado 17 y 19.30 y domingos 12 17 y 19 horas 19.30 horas el Circo Ataide Hermanos ha ido con sus estrellas a diferentes partes de la República y países de Centro y Sudamérica y se ha mantenido pese a todo pese a todo pese incluso a la pandemia me enteré que cada año se celebra el Día Mundial del Circo el tercer sábado de abril hay que seguir la tradición no dejemos que muera me dio gusto que cuando volví a pasar por ahí camino al Metro Parque de los Banados después de hacer mi trámite había una larga fila de personas comprando sus boletos para la función del día y del fin de semana en un reportaje de 2018 en el periódico El Financiero leí que en 1998 el periodista Kevin Baxter escribió para Los Ángeles Times que el Circo Ataide Hermanos debía ser considerado Patrimonio Nacional como la poesía de Octavio Paz y las películas de Gabriel Figueroa fíjense nada más qué bonita qué bonita comparación ¿verdad? pero bueno pues así es esta historia y ojalá ojalá que vayan que vayan al Circo Ataide Hermanos ahora que está acá en Esplanada de la a la Alcaldía Benito Juárez esa es la historia que les traje hoy Esperanza espero que les haya gustado a las amigas y a los amigos y también que te haya gustado a ti por supuesto aclaro que sí súper interesante además el Circo Ataide como bien lo comentas pero años y años ¿no? digo yo me acuerdo desde niña ya hace ya unos ayeres de haber ido como al circo pero en esa época pues sí había animales y todo todo el tema claro pues ahora no desde que se hizo ese cambio la modificación donde ya los circos no tienen animales la verdad no he vuelto a ir al circo y obviamente pues ya como que dices ya ya el espectáculo es más para para chiquitos ¿no? pero no no tengo idea también como tú mencionabas no tengo idea de cómo es ahora Sí yo tampoco bueno este ahora es este más basado en los artistas acróbatas payasos malabaristas y bueno pues ya ya dejaron ya dejaron a los animalitos en paz Ay qué bueno ¿no? la verdad qué bueno pues sí sí definitivamente entiendo que será que más que el concepto como el Cirque du Soleil ¿no? que ya ves que ese no tiene animales y todo ese espectáculo de fantasía de música de acrobacia Exacto sí sí es muy parecido ahora y bueno pues incluso incluso presentan a a a un grupo de payasos que son muy famosos dicen que en el nudo bueno pues la verdad es que el espectáculo el espectáculo vale la pena y los precios incluso fíjate que son son muy accesibles para toda la familia ¿eh? Ok y además como viene el día del niño que nos nos toca el día anterior justamente el día anterior el martes va a ser martes 30 va a ser el día del niño pues bueno así es qué mejor oportunidad ¿no? además también contribuir un poco pues con la economía de 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 este sector ¿no? el sector del claro sí así es para que bueno pues tengamos ahí como esa reactivación pero bueno entre todas y todos podemos sacar adelante también y pues aportar para este espectáculo maravilloso lleno de fantasía como es el circo y Ricardo cuéntanos por favor dónde podemos conocer más historias en el metro claro recuerden que estoy en mi página de facebook historias en el metro vivencias y ocurrencias estoy también en una página de facebook como Ricardo Burgos Orozco en twitter en bueno ahora x antes twitter mi ubicación es arroba burgo 04 y en instagram también estoy como Ricardo Burgos Orozco ahí me encuentran y por supuesto en mi página de facebook historias en el metro vivencias y ocurrencias van a encontrar todas las historias del metro que he escrito y que además también algunas algunas están en el video buenísimo y los portales también que te publican porque ya ya son como muy difundidas ampliamente sí claro son son 12 portales de noticias que me publican en diferentes partes de la república bueno les agradezco mucho también y también el periódico Contra Réplica me publica tanto las historias en el metro como artículos que publico cada cada semana me encanta me encanta y pues bueno amigas amigos a seguir al periodista Ricardo Burgos Orozco a seguir leyendo las historias y saben que también va la invitación especial para que compartan sus historias para que más personas se enteren y conozcan de este maravilloso espacio que tiene Ricardo porque no hay otro igual realmente es el único en el en su tipo así es que la invitación para que no nada más lean las historias sino que las compartan y hagamos como ese eco y esa difusión de estas maravillosas historias que pues el periodista Ricardo Burgos Orozco cada semana nos comparte y que también se publican en el magazine de Proyecta de Radio ¿verdad? por supuesto pues la invitación está hecha y pues bueno Ricardo no sé si tienes otra cosa y si no ya nos despedimos no despidámonos claro que sí claro que sí Esperanza te agradezco mucho la invitación siempre a tu programa cada ocho días y aquí estamos y aquí estaremos pendientes muchas gracias y no es invitación usted es parte de este programa de parte del activo fijo de este programa pues amigas amigos de verdad que les invito para que vuelvan a ver la entrevista con Felicia de Marín esa frazada para el alma busquen sus libros en Amazon y síganla en sus redes sociales como Felicia de Marín en modo alma también la invitación para que conozcan y se acerquen a todo esto que nos tiene de Five Hotels y pues por supuesto sigan al periodista Ricardo Burgos Orozco y también en Facebook arroba Emprende con Esperanza ahí los vamos a encontrar con más información y nos vemos la próxima semana gracias por habernos acompañado ¡Gracias!